Vamos a hablar ahora con el doctor Carlos Klaas, supongo que está en su Santa Fe, abogado, periodista y amigo. Hola Carlitos, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, querido. ¿Cómo estás? Bien, un placer. ¿A dónde andás? ¿Estás por tu casa en Santa Fe? Estoy en Santa Fe, en horas previas al clásico santafesino, Macu, así que es todo nervioso. Bueno, estamos todos nerviosos. Racing Independiente para mí se viene el sábado, así que bueno, ahí está. Es un momento, pará, lo nuestro con un agravante, estamos peleando por ver quién se va a la B, ¿viste? Estamos los dos muy abajo, Colonia Unión, así que estamos los sabaleros preparándonos para ir a la cancha y ver si podemos sumar de a tres. La mejor versión de, ¿cómo se llama? De sabaleros, ¿cómo se llaman? Los palmeras. Los palmeras, los palmeras. Fue en aquel partido que después llovió todo, que ustedes perdieron esa final, ¿te acordás en Paraguay? Final en Paraguay, sí, de la Copa Sudamericana, ¿es cierto? Ahí cantaron los palmeras, tocaron, pero una versión maravillosa hicieron. Siempre me encantó esa canción antes del partido, ¿te acordás? Sabés que una vez, cada vez que lo entrevisto a los palmeras lo hago hablar de ese tema, porque es además la irrupción nacional de los palmeras, que ya tienen 50 años de trayectoria, pero a nivel nacional y, bueno, después del Bombón Asesino, medio que se volvieron a instalar ahí. Vos sabés que me cuenta Marcos Camino, que es el dueño de la banda, que Cacho, el cantante famoso Cacho Deicas, y me dijo, pero ¿para qué Marcos? ¿para qué vamos a ir a cantar ahí, viste, la final de un partido? La verdad que no, no vale la pena. Y explotó todo, así que mirá si no cantaban ahí. Explotó, la mejor versión que yo le he escuchado de Bombón a este, y de Zabalero, ¿no? O sea... Sí, sí, de la EA, yo soy Zabalero. Yo soy Zabalero, extraordinario, extraordinario. Es muy emocionante porque era una, digamos, el marco era muy emocionante para ustedes. Bueno, escuchá este otro dato que a mí me encanta. Después de Los Palmeras, entraba a cantar Luis Fonsi. ¿Luis Fonsi era el de Despacito? ¿Cuál era el de Despacito? Luis Fonsi, ¿no? Sí, me parece que sí, no sé, ahí. ¿Gonzas estás por ahí? Sí, sí, me dicen que sí. Bueno, era el tema más escuchado, yo creo, del mundo en ese momento. Y el tipo no quería salir a cantar porque la gente se quedó enganchada y seguía cantando a EA, yo soy Zabalero. Y el tipo le decían, dale, tenés que salir a cantar, viste, que eso está cronometrado. Y el tipo decía, no, nadie me va a escuchar. Bueno, de hecho la versión de él casi no se escucha, digamos, el tipo está cantando el más escuchado del mundo. Y la gente sigue cantando arriba a Los Palmeras, una cosa insólita. Extraordinario. El otro día lo encontré en redes a esa versión y la escuché dos o tres veces y dije, qué bueno, qué buen marco, qué buen momento ese para ustedes, para Argentina también, lamentablemente. Después llovió y se perdió en el partido, pero era una... Me acuerdo que en esos días, mira, te voy a contar una pequeña... Acá hay un empresario amigo, amigo mío, tal vez lo conocés, se llama Carlos Gorocito. Sí, claro. Santa Fecino y recontra de Colón. Me invitó a su cumpleaños acá en Buenos Aires, en la rural. Es dueño de una radio, aparte de Carlos acá, de Radio Bombón. Sí, sí, sí. Y este... Así que me fui corriendo a lo de Milo Lockett, un gran amigo mío, y le dije, Milo, me pintás. Y me pintó un personaje de él vestido con la camiseta de Colón. Muy buen, qué regalas. Y por otro lado me dijo, y no te lo cobro, decile que se lo mandamos juntos. O sea, me lo regaló al cuadro. Así que fui y se lo dije a Carlos y me dijo, llamalo inmediatamente, quiero que venga a mi fiesta. Así que bueno, después Milo no pudo venir, pero tiene ese cuadro divino de Milo Lockett con la casaca de Colón. Qué lindo, qué regalo, qué regalo aparte. Unos días antes de aquella final, unos pocos días antes de aquella final. Sí, un gran regalo, un gran regalo. Bueno, éxitos. Los hinchas de Colón la recordamos con mucho cariño por lo que fue esa copa, y bueno, con mucha tristeza después por la derrota, ¿no? Pero bueno, fue el inicio de un camino que nos llevó a un campeonato, el único que tenemos, que es una Copa de la Liga que se ganó después. Sí, tal cual. Y se la ganaron a Racing, por otro lado. Y se la ganamos a Racing, tenés razón ahí. Con Domingos, con Fede, que vive acá cerca de mi casa. Y ahora está muy bien en estudiantes. Ajá, gracias. Bueno, te quiero preguntar esto, ¿cómo estás viendo? A ver, ayer me preguntaba un empresario, estaba en el gimnasio, empresario, exfuncionario, no lo voy a mencionar, pero me decís, ¿cómo lo ves? Y le digo, yo creo que gana Milley, a mí me parece. Ahora, Massa dice, bueno, entramos nosotros, la está dejando en tercer lugar a Bullrich, están poniendo todo el plan platita para eso. Milley, algunas encuestas dicen que está creciendo, otros que está estancado, los exabruptos, la parte emocional. ¿Cómo ves todo este...? Bueno, se viene mañana, domingo, se viene el primer debate entre ellos. A ver, ¿cómo lo veo yo? Yo lo veo a Milley esperando por su rival en el balotage. No creo que le dé a Javier Milley para llevárselo en primera vuelta. Debería sumar más de 40 puntos. Me parece que es un escenario difícil. Puede pasar, puede pasar tranquilamente, pero lo veo difícil hoy. Y no veo tan cerrado, a pesar de lo que dicen las encuestas, no veo tan cerrado el segundo puesto, Macu. Por el contrario, me da la sensación de que hay cierto operativo en el oficialismo de dejar afuera a Patricia Bullrich. Viste que lo han elegido a Milley de contrincante, de manera inteligente. Y dicen, bueno, ya estamos nosotros en el balotage, Bullrich quedó tercera lejos. Bueno, yo esa pelea todavía no la daría por cerrada. Pero sí lo veo a Milley muy cómodo esperando en el balotage. Y además con grandes chances de ser quien se adueñe de la elección en el balotage. Porque evidentemente cuando llegue Sergio Massa o Patricia Bullrich, no veo a gran parte del electorado ni de Unión por la Patria ni de Juntos por el Cambio apostando al otro candidato. No veo a los votantes de Bullrich apostando por Massa y tampoco a los de Massa por Bullrich. Por lo tanto, me parece que hoy el escenario es favorable a Javier Milley. No sé si en primera vuelta, pero lo veo mejor en el balotage. Hacer este mismo empresario me hizo cuentas y me decía, bueno, del porcentaje que sacó Larreta, suponete un 3, un 4% va a ir a Milley. De los que no votaron también un porcentaje va a ir a Milley. O sea que estaba haciendo una cuenta de 30 y pico para Milley, ¿no? Teniendo en cuenta que el 30 es su base, estaba haciendo una cuenta de más de 35. este empresario que está, te digo, vinculado a la política. Sí, sí, coincido, coincido absolutamente. A ver, hay una lógica política que es el ganador de las primarias y, bueno, probablemente sume, por un voto exitoso y demás, sume puntos para las generales. Por eso digo, no lo veo alcanzando los 40 puntos, pero sí llevándose con contundencia la primera vuelta. Al menos es la foto, ¿viste?, la foto que se puede ver ahora. Es un país donde todo cambia tanto y tan rápido que no sé si podría asegurar que esta va a ser la foto con la que lleguemos a las generales. Pero por ahora al menos se lo ve de esta manera y un Milley ahora un poco más resguardado, guardado, ¿viste?, que lo han cuidado bastante, que lo tienen un poco más encerrado. Bueno, fíjate lo que dijo el periodista de CNN, que lo guardaron 10 días. Lo acaba de decir ayer. Sí, claro, 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 que vino a entrevistarlo, que estaba todo arreglado y que cuando llegó le dijeron no. Fernando del Rincón se llama. Sí, a ver, como estrategia política, si yo fuese el consultor de Milley le diría lo mismo. Si nosotros ya estamos en el balotage, ¿para qué vamos a salir a exponernos? Digo, si fuese el consultor de Milley... Y no debatir con Melconian, como pedía. O sea, él si debate, debate con Bullrich. Claro, y desde Juntos por el Cambio le jugaron esa posibilidad. Y se había enganchado Milley en esa posibilidad. Milley no le había contestado a casi ninguno de los economistas de Juntos por el Cambio. Cuando le subieron al ring a Melconian, se enganchó en un par de oportunidades. Le contestó por Twitter, le contestó en alguna conferencia. Bueno, estaba entrando en el juego donde lo quería poner Juntos por el Cambio, que es, bueno, te pongo un especialista que desenmascare tus proyectos de campaña. Bueno, me parece que ahora, de manera inteligente, lo pienso como si fuese un consultor de Milley, ¿no? Yo, por supuesto, como periodista, quiero que todos los candidatos hablen. Ahora, es lógico que desde la libertad de avanza le van a decir, che, Javier, si nosotros ya estamos, no es necesario seguir exponiéndonos. Bueno, es parte de la lógica de una campaña. Carlos, te pregunto, ¿cuál fue la causa, en mi opinión, la causa de una interna muy sangrienta, en algún sentido, entrecomillado, ¿no? De la caída, porque, digamos, me parece que el equipo de Bullrich pensaba al ganarle a la reta que podía llegar a ser definitivamente ella la presidenta. Sin embargo, estamos hablando de un tercer puesto. ¿Por qué esa caída? ¿Cómo la ves? Yo creo, lo digo sinceramente, que Juntos por el Cambio pecó de cierta soberbia en toda la campaña, que se empezaron a repartir los caramelos, ¿viste cuando abrí fuerte una bolsa de caramelo para repartírtelo? Sí, se saltan. Y los caramelos salieron para todos lados. Bueno, yo un poco la veo de esa manera. Mira, empezaron a... He hablado con gente que ya se repartía oficinas en Casa Rosada, apenas había iniciado el año, que pensaban que Milley se iba a desinflar. De verdad, que ya estaban, bueno, a ver a quién le toca y si hacemos buenas migas con uno, pero no nos peleamos con el otro para ver a quién le toca. Y evidentemente no vieron venir este fenómeno electoral que se produjo con Milley. A ver, que soy honesto, yo tampoco lo vi venir. Creo que la mayoría de nosotros pensaba que lo de Milley... A ver, estoy hablando de hace un año atrás, ¿no? Lo de Milley era más un fenómeno mediático que electoral. Bueno, evidentemente los errores no forzados de Juntos por el Cambio, esta pelea... Carlos, perdón, te interrumpo un segundo acá. El 20 de enero de este año, Milley vino a mi programa de radio en Pinamar. No sé si no te lo he contado. Yo a la mañana desayuné con él y su equipo y me dijo, Macu, lo cual a mí me pareció un disparate interiormente, Macu, si llego al balotage, soy presidente. Me dijo el 20 de enero. Pero pensado ahí, vos decías, pero ¿cómo va a llegar al balotage? No, por eso yo no le dije nada, obvio, pero bueno. No, lógico. Además, tiene lógica que un candidato a presidente se vea en una posibilidad de ganar. ¿Para qué te presentás si no crees que vas a ganar? Ahora, yo creo que gran parte del éxito tiene que ver con esta interna del PRO, ni siquiera de Juntos por el Cambio, del PRO, que se estiró más de la cuenta, que involucró también a Mauricio Macri, porque Macri coqueteó hasta marzo, abril, a ver si era o no era candidato, que tuvo demasiados cortocircuitos internos y llevó a Juntos por el Cambio a parecerse en algún aspecto al oficialismo. Y me parece que el mensaje que dio gran parte del electorado en estas pasos es, del otro lado parecen todos un poco lo mismo. Y mi ley nos trae algo nuevo, que vos podrás decir, a mí me pasa, yo en lo personal digo, pero ¿cuánto de real tiene todo eso nuevo que mi ley augura? Y me parece que hay poco, pero bueno, es un voto castigo en una parte de la política tradicional y esperanza de que algo cambie si mi ley accede a la presidencia. Totalmente, totalmente. Bueno, y lo que la gente, vos y vos le preguntás a una persona que no es argentina, que tendría posibilidad de llegar al balotage, alguien que está representando al gobierno que tiene más de ciento y pico por ciento de inflación, no lo pueden creer. Es impresionante eso. No, no, la verdad, a mí me sorprende tanto como el fenómeno de mi ley la idea de que, la posibilidad de que Sergio Massa tenga chances electorales, porque uno puede ver, de hecho me parece incluso hasta un poco ofensivo e inmoral este plan platita que es una idea de Cristina que Massa abrazó porque es la única posibilidad que tiene de, bueno, de generar alguna ola positiva, pero me parece ciertamente irresponsable también porque en definitiva está jugando con los recursos que son de todos. Entonces, desde ya, que a cualquiera de nosotros nos gusta cobrar un bono, que no pagar ganancias, todo genial, me parece perfecto. Ahora, ¿está pensado eso como una cuestión a largo plazo o es solamente una medida electoral? Mi sensación, y creo que la de la mayoría, es, bueno, es solo una medida electoral y ahí es donde me parece impresentable desde ese punto el plan platita de Sergio Massa. Sí, irresponsable, claro. Irresponsable, claro, irresponsable porque en algún aspecto, incluso si le toca a él mismo gobernar o a cualquiera de los otros, en definitiva para nosotros son nuestros representantes, pero el país es el mismo, ¿no? Y entonces, es increíble vivir, acostumbrarse a vivir en un país con 120% de inflación, con un país con 40% de pobreza, es un país, bueno, a ver, está tan dicho, pero es un país rico en algún aspecto y tenemos 40% de pobreza, 60% de la adolescencia es pobre. Es un, a ver, es tristísimo, Macu, uno escuchaba, vos sabés que en la semana... Bueno, pará, cuatro de cada diez personas son pobres. Ahora salió esta semana, ¿no? Son pobres, cuatro de cada diez son pobres. Escuchaba a un neurocientífico, viste, que cómo nos acostumbramos a esto de la pobreza tan alta y no nos parece escandaloso, y él hacía una analogía con cómo se cocinan las ranas. Él decía, si vos la pones a la rana en agua y la rana salta, si vos la pones de a poquito, la rana no va teniendo anclaje en la temperatura anterior y se cocina. Bueno, creo que nosotros estamos cocinados como una rana, porque la verdad es que si alguien viene de afuera y dice, pero ustedes de verdad tienen 40% de pobreza, tienen 120% de inflación, en serio, cualquiera de los países que está al lado, ni muy lejos hay que ir a buscar un extranjero. No lo va a poder creer. Y sin embargo nosotros vivimos de esta manera y uno se arregla y pierde referencia de los precios y más o menos, bueno, y si me lo dicen es porque valdrá eso y paga y se ajusta en lo que puede. Es un país bastante complicado en ese aspecto. Los precios son una locura. Carlos, te agradezco la atención y como siempre muy, muy amable. Macu, querido, un abrazo grande. Que sea un buen fin de semana para vos. Igualmente, igualmente para vos. Gracias. Adiós. Adiós. El doctor Carlos Clá, doctor y periodista santafesino. Allí está.